Nuestro invitado que es ni más ni menos que un entendido en estas cuestiones, musicógrafo, locutor nacional, conductor de programas, dirigente de la Academia Nacional del Tango, en fin, un entendido en estas cuestiones como es nuestro amigo Oscar del Priore, a quien le damos la bienvenida a Oscar, Daniel Galazzo, te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Bien, acá estoy. Muy bien, acabo de leer un fragmento de Buenos Aires 2x4, este libro de Osvaldo Robler, que indaga sobre el tango y lo que le llamamos la tangnidad, eso que le da esencia a nuestra música popular. Y yo decía que aún, esta es una opinión particular, aún en las generaciones que vinieron después de aquel tango del 40, digo, para marcar una época muy, muy, muy significativa del tango, aún en lo que se vino después, como en otro ritmo, como el rock nacional, que para mí es una expresión poco satisfactoria, porque sería una contradicción, o sería el rock argentino, hecho por argentinos, digo que hasta en algunas creaciones, aún sin saberlo el autor, y yo citaba el tema de Giuliani cuando me empieza a quedar solo, está el espíritu del tango como algo que se lleva casi como un ADN, ¿no? Sí, sí, en algunas cosas sí, sí. Yo cuando, en aquella época, cuando apareció Manal, cuando, en aquel tiempo, yo pensé que esa música iba a reemplazar al tango, pero después no fue así. No, esto queda claro, pero sí quería describirlo, el comentario me apuntaba en que, en algunos casos, ese retrato urbano que pintaba Manal, qué sé yo, o por ejemplo, en la Avellaneda Blues, reflejaba lo que en la década del 40 se pintó de otra manera, pero mantenía ese espíritu, ¿no? Efectivamente, claro. Sí, sí. Sí, había muchas de esas canciones que bien podían haber sido tangos, ¿no? Con otro ritmo, pero era la expresión de las cosas que pasaban, y de la gente como era, ¿no? Bueno, volviendo a Manal, por ejemplo, Jugo de Tomate también podía ser un tango. Sí, sí, así es. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, pero... Es más, estoy recordando, trayendo a la memoria la letra de Jugo de Tomate Sierta, puede emparentarse con, como vos decís, con algunos tangos casi humorísticos de la década del 30, ¿no? Jugo de Tomate Frío en las venas deberás tener. Sí, efectivamente. Yo creo, creo, ¿no? Pero yo no quiero criticar ni nada, es que le faltó al rock, o a, como se dice, para mí no sé si es rock o qué sé yo, a ese género. Yo creo que le faltó talento. Es decir, en el principio hubo gente que lo tenía, pero después me parece que se careció del talento que tuvo en su momento el tango. Me parece a mí. Y en cuanto a los versos y en cuanto a la música también, ¿no? Sí, es más. Yo sé el día de hoy que no sé cómo hacían esos tipos para escribir esos tangos, que tampoco tenían una gran, no tenían grandes estudios de música, ni eran poetas reconocidos, y sin embargo, es el cadí, digamos, y todos esos tipos cómo hacían, yo no sé, los admiro mucho. No, no, sin duda, sin duda. Cuesta mucho encontrar hoy en día, cuesta, digo, ¿no? Digamos, en la música popular, después quería, para ser un poco más ordenado, yo por lo menos en el tema de la conversación, ¿qué es el tango hoy como música popular en Buenos Aires? ¿Qué podemos decir que es el tango hoy, Oscar? Claro, por eso, pregunta muy amplia, muy difícil, digo, ¿qué es el tango hoy? Y el tango sigue siendo una música, una letra, lo que pasa es que perdió ambiente, perdió gente que lo cultive, perdió gente, es decir, no es como antes que levantabas una baldosa y salió una orqueta del tango, ¿no? Yo creo que aquellos que entraron en el misterio del tango, que les gusta el tango, bueno, entonces para eso descubren una manifestación artística que les puede dar momentos muy felices, como menos digo a mí. Pero lo que pasa es que yo me acuerdo, cuando yo empecé a escuchar tango, que era muy chico, cuando yo tenía, digamos que lo empecé a gustar a los 13, 14 años, poco después, como mi papá era locutor de radio, a mí se me encendió el deseo, que lo logré, ¿no?, de ser locutor de radio eso también. Yo quería, me gustó, pero yo pensaba, la idea mía y que más o menos lo fui haciendo, pero hoy es casi imposible, tener una audición del tango, que fuera, hacer una audición del tango en radio y que fuera como son las audiciones de deportes, que vos contás, tal músico se cambia de esta orquesta a la otra, tal contrata a este, y hoy ya no tenés ese movimiento, que la gente estaba siempre, a ver qué cantor iba con The Angelis, ¿no?, no, 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 no pasa más eso. Cambió, cambió todo, vos fijate que cambian las costumbres, cambia la ciudad, cambia la sensibilidad, vos te ubicás en Buenos Aires, desde aquel tiempo, no, tan lejos, ¿quién iba a pensar que se iba a terminar el boxeo en el Lunapar el sábado a la noche? O sea, era una costumbre tan arraigada, ¿quién iba a pensar el fútbol los domingos? Nada más, y vos esperabas el domingo para ir a ver el equipo que te gustaba, que se terminaron tantas cosas que eran costumbres que tenía la gente, y una vez hace el tango, el cine, ¿quién se iba a pensar que se iba a ver más cines? O, bueno, hay multifines, y si no, más cine que antes, pero por televisión, ¿no? Pero esa costumbre de ir al cine, todo ese ritual, no está más. Sí, yo me referí, Oscar, a esa vez que es cierto lo que vos decís, que los cambios sociales se produjeron y trajeron aparezcados a todas estas cuestiones en el arte popular y en su manera de percibirlo, pero yo me refería que el tango como hecho cotidiano se ha perdido, y esto me parece que es un parámetro. Totalmente. Claro, en Buenos Aires, pero si vos, digo, tomás una prueba, yo siempre pongo el ejemplo de Santiago Orestero, sintonizás una radio santiagueña, y el hecho cultural local está presente, está presente la chacanera, está presente los autores como Pestejo Carabajal, en fin, pero el hecho cotidiano en Buenos Aires el tango me parece que se ha perdido más profundamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, además, mira, antes se iba primero a la orquesta de Troino y la gente cortaba la calle corriente para ir a escucharlo, o sea, Alberto Castillo cantaba en un lugar y se rompían todos. Ahora, con todo el respeto que me merecen y con la caridad que puedan tener los santistas de hoy, hoy no tenés santistas que tengan esa atracción popular, ni tenés tampoco canciones que se conviertan en los éxitos que eran antes, qué sé yo, Malena, Tinta Roja, todo lo que se estrenaba que al otro día lo cantaba todo Buenos Aires. Eso no está mal. No, es cierto, sin embargo, algunas, algunas, algunas obras han quedado, pienso, qué sé yo, ya Embaralón, Bloco, Pile de los 60, y algunas otras, algunas otras, pero sí, masivamente, masivamente no, no se canta eso, no. Y eso influye también en la, en la menor creatividad. a mí me gustaba escribir canciones, escribí algunos tangos, algunos se grabaron, pero, este, no creo tener el talento que tuvieron aquellos autores, pero, por otra parte, vos pensás que te pones a hacer una canción, y para qué, para quién, para que quién la toque, para que quién la cante, ¿no? Antes tenía, no sólo la, la posibilidad económica, porque antes metías un éxito que te lo grababa Darío, y no sé, te comprabas un auto. Sí, decía a propósito un cantante que no es de los 40, sino que más bien comenzó a saborear un poco las niñas del éxito de grande, como Luis Carday. Digo, más allá de, como cantante, me llamó siempre la atención lo que decía, de que él grababa esos tangos, qué sé yo, de Tardecita, o algunos otros, más bien del 20, que no fueron muy regrabados, porque opinaba que el tango del 40 había sido muy, muy, muy prefabricado por los autores, con mucha metáfora y elementos, este, de la, o tropos de la lingüística, que lo diferenciaban y ese que daba con ese tango del 20, quizá menos elaborado, con Chiruís. No, 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 porque esos tangos del 20 son maravillosa y también los son del 40, los del 40 y también otros del 50, no, para mí no, pero hay mucha gente que tiene una especial predilección, vos dijiste, te voy a contar una anécdota que es graciosa, porque un día charlando con Enrique Calícamo, mirá de quién te hablo, él me decía que no había tangos como los de la Guardia Vieja, me decía que el tango, lo más valioso del tango, estaba en esos tangos Emancipación, Caburé, obras como esa, el tango nunca más tuvo como los tangos de la Guardia Vieja, decía Calícamo. Y entonces yo le digo, mira Enrique, yo no estoy de acuerdo y la década del 40, pero no, dice, no lo puedes comparar. Entonces le digo, Enrique y Garúa, que es él. Y me dice, Garúa, Garúa es un tanguito. Y si vos mirá, ojalá yo lo hubiera escrito, nada más que eso. Obviamente, obviamente, hablando de Calícamo, por ahí conocés la anécdota, yo alguna vez la leí o alguien me la refirió, pero si la conocés, quisiera que la pueda confirmar. Cuando el gordo Troilo le dice a Calícamo que escriba para que bailen los muchachos, me parece que el propósito fue otro, ¿no? Que la letra que al final tuvo. Mira, yo lo escuché muchas veces que se lo hicieron a River, pero, claro, pero no lo pude comprobar realmente, no lo puedo, no se podía decir, sí, que era para la máquina de River, vaya a saber, o a lo mejor es una linda historia, a lo mejor a uno se le ocurrió y quedó, y quedó eso, pero no sé, no tengo la confirmación que a él ha sido ese el motivo, ¿no? Pero es que Pichuco era Richard River, sí, bueno, eso, este, nadie lo duda, pero, no sé, no tengo otra cosa que decir. Eh, Oscar, justamente, del paso de aquellas primeras orquestas, de que empiezan en el 10, en el 20, hasta el salto que dan en el 40, con alguna virtuosidad que es indudable, indudable negar, con otros métodos de grabación, aparece el método de grabación eléctrica, y demás, ¿qué le aportó y qué dejó de tener el tango en ese salto de las primeras orquestas de las que hablábamos al, al, al 40? Bueno, para mí, mejoró, en ese día, este, para mí no hay duda, pero hay quien puede decir que no, pero, yo no se podría comparar el, qué sé yo, el cuarteto de Pacho con la orquesta de Pugliese, no sé, me parece que, eh, a mí me emociona mucho más Pugliese, con todo el respeto que me merece Pacho, Greco, y todos aquellos maestros, ¿no? yo creo que fue mejorando, que fue, fue, fue transformándose en algo mucho más brillante, mucho más apetecible, para mí, ¿no? Pero, claro, uno hoy escucha con otro oído, con otra óptica, es otro, otro, hoy si escuchas un, una grabación de aquellas tan primitivas, eh, a mí no me causa, no me emociona tanto, pero, eh, a la gente de su momento, evidentemente, le gustaba muchísimo, todo es respetable. Una pregunta, ya que nos situamos en el 30, la orquesta típica, Víctor, ¿era una orquesta, de lo que pueda decirme, ¿es una orquesta, una orquesta típica, estable, o se juntaban para grabar? Ah, se juntaban para grabar, este, los 20 años que duró la típica Víctor, era así, era una orquesta que, el tango que tocaba, lo tocaba una vez y nunca más, je, je, porque lo grababa y chao, no, no existía esa orquesta. Este, era, era una, salvo, salvo, en los últimos tiempos, cuando la dirigió Federico Esporti, Corticati, en los últimos cuatro años que estuvo Víctor, Corticati actuaba con esos músicos generalmente, pero no con el nombre de típica Víctor, con su nombre propio, ¿no? Sí, inclusive en otros géneros también después se ha dado de artistas que se juntaban para grabar y aparecían después en los discos como con un nombre de fantasía, no, no fue solamente la única experiencia de la tango, ¿no? No, no lo sé, pero, este, no, no te lo sé decir, pero la típica Víctor era un emprendimiento, no solo de la Víctor, hubo otras marcas que tuvieron sus orquestas, pero no con la trascendencia de la Víctor, con muy pocas, con pocas versiones, con poco trayecto, como la Columbia, la Bruncuic, hubo varias orquestas que se llevan en el nombre de la empresa, ¿no? Y el caso de la Víctor no, que era una política también de la RSA que tenía, tuvo muchas orquestas y conjuntos con el nombre, con la marca del, del perrito, es decir, este, todas las orquestas que armaba la Víctor, por ejemplo, la Víctor Popular, la típica porteña, la típica norteña, el tío Víctor, el cuarteto Víctor de la Guardia Vieja, y como esto hay unos cuantos más, y otros de otro género, ¿no? Eran de, eh, propiedad, digamos, de la típica, de la empresa grabadora. Más o menos siempre eran los mismos músicos cuando grababan. Iban cambiando algunos, pero siempre era un plantel que, pero, no actuaban en público. y respecto de las grabadoras, que en su momento, cuando las grabadoras, antes de todo, este, este, este vuelco comercial, que ya la RCA pasó a hacer otra cosa, y la CBS, y Sony Music, y todos los demás cambios, que después yo le perdí el rumbo, el rastro, acerca de estas, este, incorporaciones de una sociedad a otra, compras, ¿qué queda de esas matrices que, que teóricamente estaban en, en poder de la compañía original, llámese Odeon, RCA, CBS? Hoy no debe quedar nada, me imagino. Hoy quedarán, hoy quedarán cintas, pero nada más, me parece. Porque, yo siempre pensé en la necesidad, Oscar, de que, hasta el periodo que, hubiese un archivo nacional, donde el Estado se hubiese hecho cargo de esas cuestiones, pero no fue así. No, no fue así, además, la matriz, generalmente, no se pensaba que le iba a interesar al público tantos años después. La matriz era como, como un molde de un producto comercial que no lo iban a hacer más, entonces, al final, lo tiraban porque les ocupaba lugar. Una pena, ¿no? Totalmente, pero bueno, visto con, con, la mirada de un comerciante es así, ¿a qué quiero esto? Que me ocupa lugar al cuete, acá. Y así, desapareció un material invalorable, ¿no? Bueno, esto no solamente lo podemos ver en la, en los registros de música, sino también, hemos perdido registros, televisivos, cuando se grababa encima de, de la cinta que tenía, que contenían, en el programa, ¿no? Efectivamente, se ha perdido tanto desde el primitivo cine argentino, muchísimo, no, no se cuidó, bueno, y así pasó, se perdió. hoy, 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 hoy más o menos lo va, lo recuperás de los discos viejos, pero no es lo mismo, si tenés la, si tuvieras la matriz, lo recuperás con un sonido óptimo, ¿no? ¿qué opinás de esas, de esas, de esas, de esas imbricaciones, de esos, este, cómo puedo decir, a ver, esas cuestiones, este, si se me permite, genéticas, imposibles, pero que se lograban a través del disco, que, que han logrado, este, ensamblar a, de la que me viene a la memoria ahora, a Gardel con The Angel, y por ejemplo, ¿qué opinás de esas ensambles que se hicieron, este, oportunamente? No, son, este, son divertidos, pero no, el que mejor hizo una cosa, así que bastante más, se comparó, se ensambló, era, ganaron con Gardel, pero, porque ya, se conocían mucho, pero, este, no, para mí, no es muy valioso, eso, déjalo como estaba, el impacto fue, mejor dicho, el objetivo fue lograr un impacto, un impacto comercial, y ya que estás hablando de, de Gardel, digamos que, ya en el, en el 30, más allá de que fue el creador, porque esto no se rescata, por ahí, de los primeros videoclips, los que filmó, así se lo ponen, el curro de Nava, ¿no? el carretero, con diséforo, por ir a ver y demás, eh, digo, también, el hecho de utilizar su propia voz, digo, que marca la, la evolución discográfica, de la grabación eléctrica, de usar su propia voz encima, haciendo primera y segunda, ¿no? Ah, el dúo, el dúo con el mismo, y era una novela, sí, y era una novela, no sé si se le ocurrió a él, o a la grabadora, pero, este, en un momento, el ganador empezó a grabar eso, y, por daría en algún reportaje, se manifiesta bastante entusiasmado, y dice que iba, a volver a grabar, todo el repertorio, del dúo de Arbel Rosano, haciendo ese dúo con el mismo, ¿no? ¿Cómo? En esa época, también me voy a parar en el 30, con los tres monstruos, digo, ¿tuvieron la misma inserción en el público, Corsini, Gardel y Magaldi, cada uno con su propio? Mirá, yo creo que no, me parece que, evidentemente, Gardel les lleva varios pasos adelante, fíjate que Gardel llega al cine, y ellos no, o muy modestamente, fíjate que Gardel graba acá, graba en España, graba en Francia, es un artista internacional, y, yo creo que no, me parece que, si bien son muy valorados, y yo los respeto mucho, pero, hay un abismo entre ellos, entre cualquier cantor y Gardel, para mí, ¿no? Yo no, 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 no encuentro, cercanía entre, pero, los respeto, y me gustan, ¿no? Me gustan, pero, vos fijate que, hoy, hoy, vos escuchás, una grabación de Gardel, y la tomás como un hecho cotidiano, y escuchás, un corsín, y te parece, en cierto modo, algo histórico, que estás reviviendo el pasado, en cambio, Gardel canta como un cantor de ahora. Sí, también me parece que influye, yo me he dicho plenamente, con lo que decís, pero me parece que en eso influye también, que, así como hablábamos, de eso que está flotando en el aire, como el espíritu tanguero en la Ciudad de Buenos Aires, que se puede reflejar en algunos otros géneros, perdón, también está la figura de Gardel, de manera más permanente, impregnando toda la vida nuestra, más que con Gini Marani, ¿no? Y para eso que no, para aquella que nos gusta el tango, sí, y sí, es indudable. Es más, yo considero que, una impertinencia, que algunos, no importa qué, hayan grabado algunos tangos, después de que, después de que, lo haya cantado Gardel, ¿no? Sí, bueno, muchos me hicieron bien, pero, no, sin duda, tenías que dejar, acuera muchas cosas, pero, no, pero es así, no sé, yo, 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 además, los cantores, todos los cantores que trascendieron, o casi todos, son gardelianos, porque dijiste que no siguen la línea de Magal, o de Corsini, siguen la, salvo que tengas algunos, como Enzo Valentino, como Hugo, Margal, hubo cantores que, se, se, se enancaron al éxito de, de Magal y de Corsini, pero, si no, no, yo creo que todos vienen de Gardel, son todos gardelistas. Es decir, Oscar, yendo al género femenino, ¿Nelio Mar está por encima de todas? No, para mí no, Nelio Mar es un fenómeno, pero, pero ahí también todo incide en los gustos, ¿no? Pero, yo, en primer lugar, number one, la pongo a libertad. Ajá. ¿No? Pero, ojo que me encanta, Mercedes Simone, me encanta, este, bueno, Nelio Mar, todas esas, rutinas de Tania, cada una en su estilo, en, en su forma, ¿no? No, qué bien que cantaba antes. Sí, sí, si no, pero me parece que de todo el elenco femenino, hubo una, que más allá de cantar extraordinariamente bien, me parece que tenía una personalidad mucho más marcada para la época, siendo una avanzada en algunas otras cosas como lo fue Ada Falcó, no sé qué opinar. No, cantada bien, yo creo que la más avanzada fue Azucena Maizani, la que fue creando la forma de cantar, la primera que se escapaba de la métrica rígida, era más, era más libre para cantar que Garrel, la Maizani, eh, la acentuaba como quería, era, ella dio un paso adelante, Ada Falcón, en cambio, era una, una cantante muy perfecta, ¿no? En lo suyo, pero, hasta ahí. Está bien, pero yo me refería a actitudes, respecto de la vida, como mujer, que me parece que estaba un paso distinto de las demás. Era, pero estaba medio, medio, estaba medio loquita, no sé, con la actitud. ¿Te parece? Yo creo que sí, que larga todo, parece, a vivir a un pueblito, no sé, no sé, que eso es lo que cada uno, sabe, ella era una mística, ella agarró un ataque, misticismo, místico-religioso, que la llevó a eso. ¿La viste la película? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Sí, sí estoy yo ahí. Claro, tenés razón, que esté pediciendo, sí. Sí. Claro, ¿cómo? Yo, sí, no, el hecho de ser, de tener un componente místico está, está fuera de toda duda, pero me parece que algunas actitudes habían marcado, este, un, el pararse un poco distinto frente a la vida, respecto a algunas cuestiones personales, que no viene al caso, respecto de las demás intérpretes. Sí, puede ser, pero, pero estamos hablando acá de la parte artística, yo, la parte, no me dedico a, a la vida personal, a la vida personal de, de, de nadie. Oscar Estanco quedó anclado definitivamente en los 40, 50, para vos, y no pudo evolucionar más a partir de ahí. No, no, ¿cómo que? ¿Y Piazola? No, no quedó anclado, pero, pero, pareciera como que, no, 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 como que actualmente no tenemos un, 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 pasos, pasos evolutivos, que lo, que cambien al tango, que lo renueven, hay gente que toca muy bien, pero hay gran cantidad de tipos que tocan fenómenos, pero que se están copiando de lo que se hizo antes, ¿no? Que no me parece mal, me parece bien, pero, este, que haya quedado anclado, no, pero bueno, por eso mismo de que, tiene menor trascendencia y arrastre que, ante el público, creo que también ocurre eso. Si, pero sabes en qué sentido de anclaje me refería a la siguiente, mirá, esta es una opinión particular, esto pasó mucho con los solistas, viste, después, los grandes cantantes de orquesta que se hacen solistas, y yo siempre decía, esto es una opinión particular, repito, ¿no? Si el tango A, lo cantó con la orquesta B, como solista, cantante de la orquesta, y es su magna obra, ¿para qué lo voy a comprar después, cuando lo graba como solista, que es una versión distinta o inferior? Y con esto también cargan algunas orquestas nuevas, que repiten el tango, que es la orquesta, pues si no hay punto, y si no quiero escuchar nueve puntos, lo escucho por Isabel, en ese sentido, de anclaje me refería. Sí, puede ser, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de hacer una cosa distinta y muy interesante, ¿no? No creo que, hay algunas cosas que me parece que han quedado como, qué sé yo, Pugliese y La Yumba, que han quedado como algo insustituibles, pero yo creo que, por ahí si uno se anima a tocar nueve puntos de los toques, a Salamanca lo hizo muy lindo y lo hizo distinto. No, y también podemos ahondar en Sadrán, y en un montón de orquesta más, ¿no?, que vinieron después, pero, o que fueron contemporáneos, pero que continuaron después, pero me refería que siempre me parece que ese anclaje, que se ata a lo tradicional, digo, que cuesta, a eso me refería, y una inercia, y que a veces hay para que de nuevo te acepten, ¿no? Sí, sí, es difícil, sí, totalmente. En ese sentido me refería a Yobaco, es que es como una carga que se lleva, y que a la cual es una... Seguro, seguro. Es una cuesta difícil de repechar, ahora, vos nombrabas a Piazzolla, pero Piazzolla, la evolución, es un músico genial, con una evolución que no todos pueden llegar a tener, y además, me parece a mí, con una interpretación del espacio vital en cual se vive, que es la ciudad de Buenos Aires, que no la tuvieron los demás, y la pudo plasmar con ese, con esa particularidad tan, tan, tan hermosa, ¿no? Así es, sí, y bueno, pero, así fue también que mucha gente lo rechazó, pero creo que lo de Astor es indudable que se ha metido en todo el tango, las influencias de Piazzolla caen en todos los demás intérpretes, están ahí, sí. Sí, el hecho de haber sido cuestionado, Oscar, pero, ¿con qué parámetro? Porque, a ver, si vos me decís que lo cuestionó alguien desde la música, y alguien que, que haya entendido, y que, bueno, desde el pentagrama puedo discutir un arreglo, si este 2 es mayor, es menor, si hacemos un silencio... no le podés discutir nada, te cuentes. Bueno, pero por eso, pero se lo discutió quién, y, pero vos no podés pararte desde el parámetro de Milonguero para despreciar a Piazzolla, obviamente, que con algunos ritmos de Piazzolla no vas a poder bailar, pero estamos, si vamos a comparar eso, estamos, creo que va a coincidir, no hay parámetros posibles de comparación. por supuesto, por supuesto, lo primero que le decían, no es tango porque no se puede bailar, eso no es así, no, 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 si no se puede bailar, el tango es muy amplio, puede, sirve para, tampoco bailar con, con los cantores, con Gardero, con eso, pero, este, no, no, además, el arte es una manifestación de libertad, entonces, haces lo que sientas, lo que te parezca, si le gusta a los demás, mejor. Dícime, Oscar, ¿dices por eso el gran filósofo del tango? y es uno de los, es un, un, un tipo, fuera de serie, eh, gran filósofo, la filosofía amarga, que creo, ¿no? Por un lado, te hace pensar que es un tipo que amargó a la gente, pero bueno, el arte es así, también, te hace pensar, como de Zika en su película, Ladrona de Bicicleta, esas cosas son tristísimas, pero son obras de arte, lo de, lo de dice Polo, es, además, es algo totalmente novedoso, fue, es un fenómeno único, él creó una forma distinta dentro del tango, le dio al tango posibilidades que no había tenido, sí, y una profundidad también, quizás, ¿no? Que, que no digo que no había tenido, pero que, ayudó a, a ahondarla, y hacer casi una, una metáfora, es cierto que, oye, con ese, con ese, con ese, con ese sesgo, amargo, que, bueno, se puede observar bien en tormenta, ¿no? Pero qué pedazo de letra. Mm-hmm, claro, y sí, son obras que, fantásticas, hechas de cabo a rabo, inclusive el tango como eso, que hasta la música hacía, y, y muy bien. Sí, ¿sabés de quién te quiero hablar un poco, y que me comentes? Para mí, de los hermanos espósitos, que también fueron muy innovadores, estaban con una, con una poesía muy particular, y muy bonita, ¿no? ¿Y qué me parece? Son, otros, o menos, en cuanto a la poesía, ¿no? Es un, también, es un fuera de serie, un avanzado, un hombre que aportó, cosas que hasta ese momento, estaban fuera del tango, la metáfora, sobre todo, que la manejó como nadie, ¿no? Sí, pero un talento, indudable. ¿Lo conociste a Julián Cetera, este, Oscar? ¿Cómo no lo hubiera conocido? Sí, que lo conocí mucho, y lo admiré, mira, te voy a decir algo, que, tal vez, te va a parecer raro, bueno, Julián era un vago, ¿no? Era un tipo que, no, no producía, como podía haberlo hecho, más estando en esa época que él vivió, la del 40, podía haber escrito una cantidad de, bueno, pero no escribía, porque, por su forma de ser, este, pero, yo creo, leyendo sus poesías, escuchándolo, habiéndolo conocido, yo creo que Julián, es, el, 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 mejor poeta del tango, de todos, pero, eh, no tiene, demasiada importancia, porque escribió muy pocos tangos, pero, como manejaba la poesía, la cultura que tenía, la poesía que él conocía, yo creo que nadie, nadie llega, a, a ser un Julián Sentesa, él, lo desperdició, como tantos, ¿no? el tipo, el que tuvo el tango, de gran talento, que no, no tuvieron una producción, como, eh, podía haber, podían haber, tenido, ¿no? el caso de, no sé, de Alfredo Gobi, de, Orlando Goni, el tipo que, tenían, una gran capacidad, y, y no la desarrollaron, tanto, como podían haberlo hecho, ¿no? Uh-huh. Alfredo Gobi, admirado por, muy admirado, y corregime si no es así, por arriba a Troy, ¿no? ¿Quién no lo admiró todo? Lo admiran a Gobi, hasta Piazzolla y Rovira, lo admiraron a, a, a Alfredo, es decir, era un, era un fenómeno, la forma de tocar, el estilo, el, el sabor, el, el, el conocimiento que tenía del género, bueno, era, cosa seria. y una, un personaje muy particular, también, Alfredo Gobi, y muy, muy citado, eh, creo que Alfredo Carlino, tiene una obra que se llama, Buenos Aires, Gobi Tam, si no me equivoco. Buenos Aires, tiempo Gobi. Buenos Aires, tiempo Gobi. Sí, sí. Exactamente, dedicada a, 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 unos poemas, unos poemas, sí, 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 que para mí, tiene la versión más linda, de, ya lo hablamos en el otro programa, en la otra semana, en el programa de, el ángel de River, cuando decíamos, yo te decía, que tiene la versión más linda de Racing Crew, ese extraordinario Tano de Greco, ¿no? Exacto, puede ser, mirá que, Lizardi lo hizo bien también, pero, sí, pero esa versión de Gobi, es maravillosa, ¿no? Sí, 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 sin duda, pero, eh, volviendo al tema de los poetas, yo creo que, y a la Julián, vos decías que Julián no tuvo producción, pero Julián, que, yo recuerdo Clodinet, y, la vi llegar, si no me equivoco, los únicos del tango. Sí, además, Lluvia de Abril, por ejemplo. Bueno, alguno más, pero obra política tiene editada Julián. Tiene unos cuantos libros. Por eso te digo, a lo mejor, en el sentido de letrista del tango, está un poco más, acotado, pero, poéticamente, bueno, tiene, sí, tiene unos cuantos libros, tiene una novela, que se llama, este, el bañadero, el bañadero, ahí está, sí, señor. Tiene, tiene el primer libro, creo yo, que es sobre un análisis, estético del tango. El misterio del tango. El misterio del tango, se llama, está editado en el año 46. Así es. Y, este, todos los libros cortitos, porque él, no que le gustaba laburar, él era vago. Sí, totalmente. Yo creo que fue el que mejor semblanza hizo de Aníbal Troilo en un poema, ¿no? Ah, tiene dos poemas, Troilo, que son hermosos. Hermosos, sí. Y después tiene, tiene el poema, que él grabó, porque él tiene, viste, sabrá, sabrá mejor que yo, el disco que tiene grabado, pero, el que tiene, el poema es su viejo, ¿no? Si hay un mundo para los que se piantan. es lindo, es muy lindo ese poema. Sí. Es hermoso, es hermoso. Sin embargo, no, no, no está rescatado, ¿no? dentro de la cultura popular, se ha ido perdiendo centella, como tantas otras cosas, las que veníamos hablando, Carlos. Se me ocurre que no, se me ocurre que no, y, si no, no le, no le han dado el lugar que merecía, pero él también, era por su forma de ser, también un poco, ¿no? Eran tipos que, este, no, 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 no se vendían, no, 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 no buscaban tener cartel, no, eran así, vivían, vivían y, vivían como ellos sentían la vida. Sí, hincha de huracán el hombre, como Manzi. ¿Cómo? Hincha de huracán el hombre, como Manzi. No sé si era hincha de fútbol, pero puede ser, pero no, no sé, no, no eran muy, por lo menos no, 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 no demostraban demasiado un afecto futbolero, ¿no? Sí, y muy cercano a, a, a mi barrio, ¿no? luego. Sí, vos sabés que, cuando, este, Julián, Julián además era un tipo muy, eh, eh, muy educado, y muy, muy fino, además, aunque a pesar que uno lo, lo conocía como lo conocía, siempre se cuenta una anécdota que un día, este, él trabajaba en un diario, me acuerdo qué diario era, por los años 40, por ahí, y en esa época los periodistas no eran tan especializados como ahora, entonces, si bien él primero hacía críticas de cine, y decía, pero a veces te escribía noticias de policía, por ejemplo, porque hacía falta, sí, 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 y un día, eh, contaban que en el diario, y le digo, mira, tenés que ir a hacer la crítica de un partido, de fútbol, porque no había quien lo llevó, está bien, era como una cosa más o menos normal, dentro del oficio, entonces, Julián se fue a la cancha, y miró el partido, y bueno, anotó lo que le pareció, y después, pidió, fue al vestuario, y pidió hablar con un jugador, que era el que se había destacado, el que había hecho los goles, no, bueno, el que se había, para hacerle una nota, sí, entonces, va al vestuario, y los llama al jugador, y el tipo estaba, estaba en la ducha, y dice, ahora viene, entonces sale de la ducha, y se le presenta a Julián en bolas, y Julián se ofendió, y se cubre a Cens, esto es una falta de respeto, ¿cómo se presenta así? tiempos, tiempos que ya en las redacciones, no existen más, de aquellos periodistas multipropósitos, digo multipropósitos, que ya traían un gran bagaje, de cultura general, ya fue sistemática o sistemática, pero, mirá, me viene a la mente Ardizzone, y algunos otros exponentes, pero no existen más, y que tenían todas esas virtudes que vos decís, ¿no? No existe más esa, esa raza de melodía. En la pisa, se podía estar una hora contándote anécdotas, no sabés la cantidad de esto. Aparte, el nombre, ¿no? Porque él se llamaba Amleto, Amleto en nombre de verdad. Amleto decía, que era italiano. Claro, y Amleto es Hamlet, en traducido. Era Hamlet en italiano. Claro. Y bueno, y se puso Julián Sentenza. Así es. Oscar, se me termina el programa, me queda un minuto. Yo te quiero agradecer, pero infinitamente, que hayas estado en los micrófonos desde yo nací en este país, y espero que la hayas pasado bien, tan bien como la pasé yo, y ha sido un gusto tenerte en los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho, siempre es un placer. Al contrario, el agradecido soy yo, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Por favor. Chao. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.